Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. ¡Muy, muy buenos días! Gracias por estar en esta sintonía. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. ¡Ay, esta música! Es que estamos celebrando el Día Mundial de James Bond. Esta celebración surge por ahí del año 2012 durante el 50 aniversario de la franquicia de películas del espía británico. Yo creo que el más guapo que ha habido, ¿no? Digo yo, bueno, ha habido muchos y todos son igual de atractivos. Me encanta que estemos en esta celebración. ¿Y ustedes cómo están? Es mitad de semana. Espero que estén dispuestos a sacarle mucho partido a este miércoles 5 de octubre. Si celebran algo especial, les mandamos un abrazo con mucho cariño. Por cierto, hoy viene Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. Tendremos por aquí a la licenciada Rosario Guiberra Vera de Social Push con un mensaje claro para todos los trabajadores independientes que además de pertenecer a una asociación como la que ella nos invita a asociarnos, pues bueno, resulta que tenemos seguridad social. Yo digo que esta información es muy buena para todos. La doctora queridísima, mi amiga Consuelo Sáizar de la Fuente, que ahora es la directora general de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, nos lleva precisamente a la feria que ya arranca este sábado. Y por ahí tendrá a la doctora Sandra Sotelo, que va a hablar de enfermedades autoinmunes y escenas, que es una tecnología rusa que ustedes conocen y es verdaderamente efectiva. Miguel Baits estará por aquí en el programa para hablar de ciberataques y hackeo. Ay, qué miedo, ¿no? Evelyn Roldán, directora de finanzas y administración de APAC, nos dice que están cumpliendo 50 años y hay noticias que tienen que ver con las personas con parálisis cerebral, sobre todo con los niños, no se lo pierdan. Marifer Centeno, personajes virales en redes sociales. Quédense aquí, empezamos. Margarita Naturalmente. Ya estamos en el espacio dedicado a la salud, la mejor manera de empezar el día, escuchando a Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. ¿Cómo amaneciste, mi Margarita linda? Bienvenida al programa, como siempre. Buenos días, Janet. Buenos días a todos. Yo muy bien amanecí y muy feliz de poder estar aquí nuevamente compartiendo este espacio con todos ustedes y con muchas preguntas que contestar, Janetita. Sí, adelante, Margarita. Así que tú me dirás y empezamos de una vez. Sí, sí, sí. Mira, tenemos esta de Raquel Torres que dice, buen día, ¿las personas diabéticas pueden consumir alguna miel? Sí, Raquel, la miel de agave, de hecho el agave tiene propiedades muy valiosas para ayudar a los diabéticos en su problema. Entonces, qué bueno que lo preguntes la miel de agave y la encuentras con mucha facilidad orgánica, lo cual te recomiendo que así la consigas porque todavía es más natural y más beneficios te va a aportar. Inclusive las personas que no sufrimos de diabetes, la miel de agave es una excelente alternativa, contiene muchos oligoelementos, minerales, vitaminas. No solamente es un buen edulcorante, un endulzante muy natural, sino que nos aporta buena nutrición, buenos nutrimentos que requiere nuestro cuerpo. Y también les recuerdo para las personas que sufren de diabetes, no se quede nada más con la solución de tomar sus medicamentos, háganlo, pero hay muchas cosas en la nutrición que pueden hacer para mejorar su calidad de vida, incluso mejorar su condición dentro del problema de la diabetes, ir necesitando, si su caso es que ya son insulino dependientes, al hacer cambios en sus hábitos de alimentación, utilizar la herbolaria les va a ayudar a que vayan necesitando menos insulina, eventualmente es muy probable que ya no la necesiten, lo cual es una gran ventaja porque el estar dependiendo de la insulina tiene efectos secundarios que no los quiere nadie en su vida y también a través de las sustancias naturales podemos con el apoyo de nuestro médico vamos trabajando en conjunto y ustedes comiendo sano, apoyándose en la herbolaria y en los complementos alimenticios como en este caso sería la tronadora, la hierba del sapo, la levadura de cerveza y verán que van a ir necesitando menos sustancias químicas y definitivamente Janet y amigos todos como nunca me canso de decirlo, cambiar los hábitos de alimentación, esos malos hábitos son los que nos han llevado a la diabetes o a cualquier enfermedad, todas las enfermedades se originan por la misma causa, porque no sabemos nutrir nuestro cuerpo, no lo sabemos cuidar, no lo sabemos respetar y de ahí a unos se les presenta la diabetes, a otros el asma, a otros el insomnio, el alzheimer, lo que sea, pero en esencia es el mismo problema. Apóyense, otra vez les digo en mis libros, están escritos con mucho amor, con la intención de guiarlos en este camino para que entiendan que sus enfermedades se pueden tratar desde la raíz y no que toda su vida tienen que tener y padecer esa misma enfermedad, desde las medicinas naturales no lo vemos así y vemos los resultados cuando se toman los pasos requeridos. Oye Margarita, te voy a interrumpir porque hay buenas noticias, especialmente el día de hoy que tenemos conferencia allá en Calzada de Tlalpan 4912, yo recuerdo que además el día de la inauguración que tuve el gusto de estar ahí partiendo con ustedes y con el público, oye Margarita, llegó un matrimonio, la señora me presumió a su esposo que tiene no sé cuántos años con diabetes y el señor perfecto, lo vi maravillosamente bien, me dice, mire, gracias a Margarita y los cuidados que seguimos al pie de la letra, nunca voy a olvidar ese matrimonio que llegó ese día de la inauguración y hoy van a tener la conferencia dedicada a diabetes, ¿verdad? Efectivamente, ese matrimonio al que te refieres son nuestros queridos Lupita y Agustín, son efectivamente pacientes, amigos de ya muchísimos años que son muy aplicados en su tratamiento y mira, pues tú viste los resultados. Y efectivamente, la conferencia de hoy está dedicada a diabetes, atención y tratamiento. Y recuerden que es gratuita, que es presencial, pero que también la pueden seguir a través de Facebook si están lejos y por cualquier razón no pueden venir, pero no se la pierdan. Esta conferencia la va a dictar Carlos Benjamín, que es nuestro gran naturópata y didólogo. Muchos de ustedes ya lo conocerán porque vienen a consultas con él. Es excelente en su trabajo, así que van a beneficiarse mucho escuchando, atendiendo a esta conferencia de hoy. Diabetes, atención y prevención. Y por supuesto, todo con medios naturales. Eso, bueno, entonces, los que puedan estar presencialmente es la dirección Calzada de Tlalpan, 4912, Esquina La Rosa, Colonia La Joya, en Tlalpan. Y los que no, pueden seguir la transmisión a través del Facebook de Margarita Naturalmente, porque pues a distancia seguramente aprenderemos muchas cosas para manejar. Hay enfermedades que no se van a aliviar, pero que se pueden manejar muy bien, se pueden controlar y llevar una vida de verdad muy agradable, Margarita, sin sufrimiento. Una vida normal. Y bueno, Janet, aquí tengo que decir que la ciencia ya está yendo mucho también hacia el punto que hay esas enfermedades que mucho tiempo se pensó que no se podían curar, pues que sí hay manera de resolverlas, pero es que nunca se ha ido a la raíz del problema y se tratan los síntomas. Y lo que se trabaja es el síntoma y no la raíz. Y por eso es que no se han obtenido mejores resultados. Y ahí es donde decimos que cuando vamos a las causas de las enfermedades, sea la diabetes, sea el problema de tiroides, de Alzheimer, de cualquiera, los resultados de verdad nos sorprenden. Gracias, Margarita, por dar esta información. Seguimos con preguntas. Claro que sí. Cristina Salgado Ceballos, ella nos escribe o nos llama de Coyoacán, dice, quiero saber cómo puedo consumir el calanchoe. Tengo una plantita en casa. Recuerdan que hemos hablado que el calanchoe, una planta muy bonita, de hecho, tiene muchísimas variedades, pero tres son las comestibles y las que se utilizan para prevención y tratamiento del cáncer y de hecho de la diabetes también. Cáncer y diabetes. Si tiene esta plantita en casa, es muy fácil de conseguir y crecen buenos, se reproducen como plaga. Dicen que esa similitud la tienen con las células del cáncer, que se reproducen de una manera incontrolable. Pues casi así es la plantita del calanchoe. Una hojita diaria no tiene que esperar ni a tener ni cáncer ni diabetes porque también se utilizan como prevención porque además es una hojita rica en hierro, en vitaminas, en minerales, en fibra, en clorofila, por supuesto, porque tiene un verde intenso muy bonito. Entonces puede ponerla en cualquier jugo licuado, puede masticarla directo. Yo bajo a caminar en el pastito y luego ahí tengo plantitas de calanchoe, corto una hojita y ahí mientras camino me la voy comiendo con mucha gratitud porque es una planta con propiedades curativas, nutritivas y preventivas maravillosas. Así la pueden poner en un té, en cualquier jugo licuado, de cualquier forma, una hojita al día por el tiempo que ustedes quieran. No hay problemas, no hay contraindicaciones. Isabel Ilán nos dice, tengo los libros de Margarita Chávez, ¿qué me puedo poner en el cabello? Se me cae mucho y no sé qué hacer. Estoy tomando vitamina B y C. Muy bien, Isabel, por las vitaminas B y C, pero te digo varias cosas. No nos dices tu edad. Si estás en la etapa del climaterio, de los cambios hormonales o tienes muchos problemas con tu menstruación, esos problemas hormonales llevan también a mucha caída del cabello. Si estás muy estresada, tienes insomnio, no duermes bien o si hay problemas hepáticos, dígase todo lo que tiene que ver con el cabello. Si hay estreñimiento crónico, todo eso tiene que ver con el cabello. El cabello es nomás la expresión de lo que está sucediendo en nuestro organismo y les puedo dar más consejos sobre esto en un momentito. Claro, regresando del corte comercial, sigan aquí, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Margarita naturalmente Seguimos en la sección de Margarita Chávez. Margarita naturalmente, porque, bueno, siempre hay buenas noticias con Margarita. Ya decíamos hace un momento que hoy es la conferencia gratuita, como todos los miércoles a las 4 de la tarde. Ya saben, en Calzada de Tlalpan, 4,912. Mi invitación siempre es a que, por favor, revisen todos los días la página de Margarita. Siempre hay algo interesante. Es una página que está en constante renovación, con información útil para todos. Margaritanaturalmente.com. La repito, margaritanaturalmente.com. Vayan a donde dice productos, porque también Margarita nos sorprende. Ha sacado en este año diferentes nuevos productos, todos para el cuidado de la salud de toda la familia. Así que hagan su pedido desde la página o bien desde los teléfonos que les voy a decir a continuación. O cuando vayan a la conferencia, como hoy siempre dice Margarita, aprovechen y adquieran los productos, ¿verdad? Así es, Janet. Es una gran oportunidad y porque además hoy miércoles de conferencia, todas las terapias están en promoción. Es decir, si usted agenda cualquiera de nuestras terapias, el día de hoy tiene un 10% de descuento. Así que si estaba pensando hacerse la hidroterapia de colon o ir a la consulta naturista, al biomagnetismo, a las constelaciones familiares, pues aproveche hoy miércoles 10% en cualquiera de las terapias que agende hoy mismo. Perfecto. Puras buenas noticias. ¿Ya ven? Bueno, por cierto, tomen agua, agua alcalina de preferencia. La que yo les recomiendo es Jim Water con el sello Margarita Naturalmente. Hay presentación de 600 mililitros y de un litro. Agua alcalina para tomar todo el día, toda la familia. Y luego, quiero dar las direcciones de tus centros naturistas en un momento, pero antes los teléfonos, porque los productos de Margarita llegan a cualquier parte del mundo. Usted solicítelos al 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México, tenemos dos líneas telefónicas. 55-55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. Y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Y claro, más fácil, el WhatsApp. Ahí escriben ustedes su pregunta, lo que ustedes quieran comentar o solicitan productos. El número es 777-142-9984. 777-142-9984. Les atienden todos los días de la semana. Y ahora sí, vamos a dar las direcciones de los centros naturistas Margarita Naturalmente, que siempre hay uno cerca de ti. En el sur de la ciudad, por ejemplo, Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 55-17-41-85-93. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista. Teléfono 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón 213, Casi Esquina con Insurgentes, en la Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 55-5208-3378. Y donde va a ser la conferencia hoy, Calzada de Tlalpan 4912, Esquina La Rosa, Colonia La Joya. Este Centro Naturista te queda muy cómodo. Está en Tlalpan. Fíjate, está a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que está en Insurgentes. Está a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Es muy céntrico en Tlalpan. De verdad, ve, acércate. Hoy, cuatro de la tarde, conferencia gratuita, tema diabetes, atención y prevención. El teléfono de este Centro Naturista, 5555-5511-6499. Ahí vamos a nuestras consultas de herbolaria y nutrición. Pueden ser presenciales o a distancia, como siempre ha sido el servicio ahí con Margarita. Siempre han dado atención a personas que viven en otros lugares de la República Mexicana. Luego, también vamos a constelaciones familiares, acupuntura. Vamos a los masajes, que vaya que hay una variedad enorme, faciales, corporales. La reina de las terapias, la hidroterapia de colon, Margarita. Y es la reina, porque la salud del colon es lo que rige la salud del resto del organismo. Esta terapia, esta técnica, que en una hora aproximadamente se hace una limpieza profunda del colon, como nunca se ha realizado en la vida, un área que pues es donde llegan todos ya el desecho del metabolismo y que debe estar limpia, porque se dice ya ahora la ciencia lo sabe, es nuestro segundo cerebro, es donde se producen y existen más neurotransmisores incluso que en el cerebro. De ahí dependen nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestra salud en general. Por eso tan importante la hidroterapia de colon. Y hoy tiene el 10% de descuentos y la agenda hoy mismo, ya usted verá que la reciba dentro del mes, pero además ahorita tenemos unos paquetes muy especiales para que pueda realizarse las tres hidroterapias del colon, ya con la ayuda de la terapeuta van a definir el momento en que esto corresponda. Es una terapia que vale muchísimo la pena. Un colon limpio, ahí se fragua la salud. Un colon sucio, lleno de desechos de toda una vida, todas las enfermedades, incluidos los problemas emocionales. Si esto nadie lo puede negar, le gusten o no las terapias naturales, esto es ciencia. Totalmente de acuerdo. Además, también en los centros naturistas de Margarita hay biomagnetismo y sanación pránica, que son otras de las opciones que tú has sumado a los servicios para ir encontrando la salud cada uno de los pacientes. Margarita, ¿y en Guadalajara en dónde estás? Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33 36 14 29 12. Y en la Ciudad de México también nos encuentra en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Bien, Margarita, seguimos. Pues continuamos entonces hablando, miren, el cabello es para el cuerpo un extra, para nuestro organismo es el adorno, al igual que las uñas. El cuerpo primero, nuestro organismo, le va a dar prioridad a todas sus necesidades para mantener bien sanos y nutridos a todos los órganos que son vitales, el corazón, los pulmones, el hígado, riñones, tiroides, todo eso es lo que en realidad al cuerpo le importa primordialmente. Si le queda energía y nutrimentos y elementos para nutrir el cabello y la raíz del cabello, los fulículos lo va a hacer. Si no, no pierde tiempo en eso porque nuestro organismo muy sabiamente dice, el cabello no es vital, yo me interesa mantenerte vivo y mantenerte vivo en las mejores condiciones. Entonces, por eso enfatizo, Isabel, y a todos los que sufren con problemas de su cabello, revisen todos los puntos que les dije, estreñimiento, hígado, circulación, por supuesto, insomnio, problemas hormonales, y entonces cada uno dice, pues sí, yo estoy estreñida y con muchos problemas de hígado, pues no llega sangre a mi cabeza para nutrir bien los folículos, las raíces de mi cabello, pues se caen, no se nutren, etcétera, no tengo fuerza en mi cabello. Entonces, yo les he recomendado incluir también la levadura de cerveza, los elementos que tiene la levadura de cerveza para nutrir el cabello son importantísimos. Una cucharadita puede empezar y luego ir subiendo poco a poquito a tomarse una cucharada durante el día y ya si cada quien que define o que si tiene problema hepático, pues se va a tomar el hepatónico y el cardomariano, si está estreñido, la fibra natural, si tiene problemas hormonales, la crema de camote y la angélica, y si los tiene todos juntos, pues todo lo que acabo de mencionar. Y verá mejoría en su piel, en su cabello, en su energía. Recuerden, el cabello es como el termómetro de cómo está nuestra nutrición y nuestra salud, ¿de acuerdo? De acuerdo, Margarita. Bueno, nos dice Patricia Esquivel y Julián Cepeda, ellos tienen preguntas muy similares. Julián Cepeda dice, sufro de gastritis, ¿qué puedo tomar? Y Patricia Esquivel, ¿qué me puedes recomendar para la gastritis? Y así estoy segura que como Julián y Patricia, hay miles de personas con problemas de gastritis. Y créame que en la herbolaria tenemos soluciones increíbles. Número uno, les recuerdo, nuestro jugo, 4 o 5 zanahorias, una vara de apio, media papa cruda con todo y cáscara. Todo esto, de preferencia en el extractor, si no tiene extractor, también puede ser licuado y lo va a tomar a sorbitos, a la hora que pueda. Si lo puede hacer en ayunas, todavía mejor. Es un jugo sumamente alcalino, aparte de que le aporta muchas vitaminas y minerales y fibra, por supuesto. Y entonces le va a mejorar muchísimo, pero muchísimo, no se imagina, no solo gastritis, sino cualquier tipo de problema digestivo. Y luego tenemos el extracto de hojas de guayabo y el gaso plus. Veinte gotitas del extracto de hojas de guayabo. Fíjese, se lo facilitamos, no tiene que ir a buscar los guayabos y hacerse el tecito. Que si tiene usted guayabo en casa, hágase el tecito y se lo toma con dos tabletas de gaso plus. Si no lo tiene, se toma las veinte gotitas del extracto de hojas de guayabo con dos tabletas de gaso plus, tres veces al día. Y hierbas suecas, tómeselas, aunque sea una vez al día, a la hora que usted quiera. Y además, Janet, amigos, siempre cambiar nuestros hábitos de alimentación. Si hay gastritis, es porque estamos consumiendo alimentos que no son los correctos, que están muy grasosos, muy fritos, que tienen muchas sustancias químicas. Y todo eso irrita nuestras mucosas digestivas y nos genera, pues, mucha acidez y el problema de la gastritis. Entonces, siga estos lineamientos y verán que pueden corregir su gastritis de raíz. Si a esto le agregamos la compresita fría al vientre, ojalá que en el momento en que ustedes sientan estos síntomas molestos de la gastritis, ahí tengan una franelita a la mano, lo mojan el agua fría, lo exprimen y doblado en dos o tres partes, lo colocan sobre su vientre, directamente sobre su piel y encima una toallita seca para guardar el calor y hacer la reacción de calor. Verán qué delicia, cómo empiezan en ese instante, sienten ese fuego que les está quemando, cómo se pasa a esa compresita fría. Tocan su vientre y ven que el ardor está ahora ahí en la compresa fría. No la retiren en ese momento. La gente tiene luego la tendencia a quitarla y volverla a mojar y volverla a poner. No, ahí déjenla porque es cuando esta compresa fría al vientre está haciendo su trabajo máximo. De hecho, ahí déjenla una hora, dos horas hasta que sé que sería lo ideal, pero si no, el tiempo que puedan sin moverla. Haga eso todos los días y verá que cura su gastritis, es totalmente curable. Qué rico tener a Margarita dos veces a la semana en este programa La Mujer Actual y la puedes tener todo el tiempo en tu casa a través de sus libros. Pídelos, los mandamos con muchísimo gusto. Margarita, gracias y hasta el próximo domingo. Hasta el domingo, será un placer. Mucha salud para todos. Sigan aquí en La Mujer Actual. Margarita Naturalmente Todo el equipo del programa La Mujer Actual Estamos enviando un abrazo muy cariñoso al doctor Eduardo Calixto Y a toda su familia Por el fallecimiento de su padre Descanse en paz Y ahora continuamos con La Mujer Actual Aquí en este programa en donde somos una familia En donde vivimos los momentos alegres y también los difíciles Nos abrazamos todos Y por supuesto pedimos a Dios por el eterno descanso del papá de Eduardo Y también porque le dé la fortaleza tanto a él como a su familia Y como el programa continúa Yo le pido a Lalo que le dé vuelta la página en esta revista familiar por excelencia Y miren ustedes, si algo me da gusto hablar en este programa Es felicitar a todas las personas que han dado el paso a ser trabajadores independientes Los felicito Sé que no son tiempos fáciles Pero también sé que si nos tomamos de la mano De gente que nos puede llevar a un lugar mejor Es decir, donde podamos tomar talleres para mejorar nuestro producto y nuestro servicio Donde nos puedan conducir también a esa organización En donde todos nos vamos publicitando entre todos Pues claro que sale más trabajo Y estoy hablando de una organización muy bien hecha desde hace más de 12 años Y se llama Social Push Y precisamente el día de hoy está con nosotros la licenciada Rosario Guiberra Vera Directora de promoción y difusión de Social Push Trae mucha información importante para los ya agremiados Pero también para los que están apenas enterándose Y seguramente Rosario van a encontrar en tus palabras Un apoyo enorme, qué buena falta hace ¿Cómo estás Rosario? Buenos días Hola Yanet, qué gusto saludarlos Y pues sí, coincido completamente contigo Qué difícil es a veces tomar esa decisión A veces somos empujados por las circunstancias Así es Pero saber que podemos Y contar, como tú dices Con una organización que tiene la experiencia Para poder apoyarnos todos Y sumar juntos Pues hace que las cosas vayan siendo más fáciles Este punto de la capacitación constante De buscar diferentes formas cada vez nuevas La tecnología también nos va empujando A buscar nuevos mecanismos Que nos permitan tener una mejor promoción De nuestros servicios Pues todo eso es muy importante Y suma al final de cuentas Dando como resultado Mayores ingresos Mayor difusión Que nos conozcan más Eso es mayor difusión Y bueno Pues en eso trabajamos todos los días Con todo el amor del mundo Para todos nuestros integrantes Y para los nuevos miembros Por supuesto que también Y en ese interactuar En ese querer En ese hacer las cosas bien Estamos más que empeñados En cumplir con la ley Por supuesto Y resulta que es la misma ley La que nos obliga A dar de alta A todos nuestros miembros A toda la gente Que forma parte De Social Push En el Seguro Social En régimen obligatorio Si queríamos preguntar Y no me digas Si como que Que artículo Como que donde dice Pues nada más Les comunico Que el artículo 12 Fracción segunda De la ley Del Seguro Social Es el que establece Esa obligatoriedad De una cooperativa Para que Integre A todos sus miembros Los inscriban En el Seguro Social Y de esa manera Pues tengan En régimen obligatorio Todos los beneficios Que este Proporciona Como son Servicio médico Ser hospitalización Pago de incapacidades Infonavit Afore La posibilidad De que un día Tengamos Una pensión Cuando pertenecemos A ley 73 Y quienes ya Pertenecen a la nueva ley Bueno De nuevo El estar cotizando Semanas El estar sumando Estas semanas En el Seguro Social Nos da la posibilidad De que el día de mañana El dinero Que se va ahorrando En Afore Sea el que se nos reparta Y bueno Contemos con algo Ese guardadito Que se va haciendo Es el que le toca A ley 97 Y se reparte De tres maneras Diferentes En otras ocasiones Hemos hablado de ello Janet Pero eso es lo que hacemos Y ya tenemos fecha Ya tenemos feria Ya tenemos todo Más que trabajando A motor Batiente Para ¿Me dejas que les comente Janet? Claro Pues sí Para eso te invito Para que nos des Buenas noticias Ya hemos hecho Otras ferias Y salen muy bien Cuéntanos Hoy Sí Bien 26 de noviembre Apunten Vamos a tener Feria de miembros Todos están Cordialmente invitados Para que nos conozcan Para que vean Lo que hacen Los miembros Ellos son sus propios jefes Tienen su propio negocio Y en esta ocasión Se va a hacer esta expo Para que Vayan y compren Sus regalos De navidad Para que Conozcan las ofertas De servicios Porque también hay Muchos servicios Y hasta clases De baile Y fitness Y partidas En esta ocasión Por un integrante De esta cooperativa Especialista Certificada Con años de experiencia Vamos a tener Clases Muestra Conferencias Y demás Esto se va a llevar A cabo En las instalaciones De la escuela Secundaria Preparatoria Justo Sierra Que está ubicada Sobre Circuito Interior A la altura De Jacarandas No hay manera De perderse Porque es un plantel Muy grande Estamos en la colonia Bueno La escuela está En la colonia Santa María Insurgentes Sobre Circuito Interior Y bueno Apertura Diez de la mañana Se clausura Cinco de la tarde Vayan De verdad Conozcan Va a estar Sensacional Y Yo creo que Bueno no creo Estoy segura Que les va a encantar Y que si tienen Un negocio También van a querer Integrarse A esta cooperativa Que trabaja Con todo el amor Del mundo Todos los días Absolutamente Comprometidos Para ustedes Entonces 26 de noviembre Feria de productos Y servicios De los miembros De la cooperativa Social Push Así que para todas Las personas Que estén interesadas Si todavía no se afilian Háganlo ahora Es el momento Repetimos 26 de noviembre Es el día De esta feria De productos Y servicios De los miembros De la cooperativa Social Push ¿A dónde llamar? Bueno ya saben ustedes Pidan más informes Es importante Que cuando ustedes Hablen Como son todos Asesores certificados En seguridad social Y te van a dar Ahí sí Información Correcta Revisarán Tus papeles Esa primera cita En donde salimos De dudas En donde Nos pueden ellos Dar Pues un punto De vista Del momento En el que nos Encontramos Después nos van a dar Opciones Que podemos tomar Pero informados Entonces esa primera cita Es gratuita Si tú dices Que eres radioescucha Del programa La Mujer Actual Marca el 5524873493 Repito 5524873493 En las oficinas generales Otro número 5524873494 Y también En la sucursal De Amberes Número 38 Despacho 301 Colonia Juárez A tres calles Del Metro Insurgentes Y a dos calles Del Metrobús Hamburgo Ahí te atienden De nueve de la mañana A seis de la tarde Márcales también Por teléfono Al 5575928603 Y por internet Ya sabes Socialpush1.com Escribe la palabra Social Luego P de Pedro U de Uva S de Samuel H de Higo Y el número uno Socialpush1.com Y por cierto Yo te quiero decir Mi querida Rosario Que aquí tengo Una pregunta De Sandra Gómez Sandra Dice que Lamentablemente Perdió a su pareja Su pareja falleció Que ha estado Viviendo el duelo Que ha estado Verdaderamente Ocupada En una serie De trámites Y que todavía No hace la solicitud Ante el Seguro Social Para su pensión Por viudez Que cuánto tiempo Tiene para Lograr ese trámite Esa es una pregunta Interesante Fíjate que la ley Como tal Establece que Hay una contradicción Déjenme les platico Rápidamente Por un lado La ley establece Que tenemos Un año para hacerlo Sin embargo Esto llegó A la corte La corte En una jurisprudencia Otro día Platicaremos Y si no Es un tema Que aborda Perfecto El área jurídica Que tiene Este maravilloso Programa Con el licenciado Valentín Teresa Valo Ya la corte Emite una jurisprudencia Y dice No espérenme No puede Seguro Social Restringirlo A un año Porque estamos Hablando De un derecho Que por constitución Es imprescriptible Así que la ley De todas maneras A través de esta jurisprudencia Dice Tienes Diez años Para hacerlo De hecho La FORE Maneja Ese término Diez años Para que se puedan Retirar los recursos Derivados Por supuesto A través De una Resolución De pensión Que es la que permite Retirar los recursos De la FORE Bien Entonces Estamos hablando De que son Diez años Ahora bien Yo no quisiera Ser alborotadora De cosas Pero bueno Esta por Por una Tesis jurisprudencial Que son Diez años Sin embargo La ley A través de la Constitución Que es nuestra Máxima Ley Nuestro Estandarte En México Dice que esos derechos Son imprescriptibles Yo recomiendo Por supuesto Que no dejemos Pasar tiempo Son derechos Ganados Por nuestras Parejas Son derechos Que nosotros Ganamos Para nuestras Parejas Y bueno En vida Es cuando Tenemos que dejar Resuelto Todo esto Para evitar Este tipo De problemas Futuros Y que bueno Al momento De que Suceden Este tipo De situaciones Que todos Vamos para ellos Lamentablemente O afortunadamente Después de haber Cumplido una misión Dejemos Lo resuelto Para que Rápidamente Se hagan Estos trámites Gracias Rosario Muchas gracias Gracias a Social Push Hasta la próxima En La Mujer Actual Estamos codo a codo Contigo Tengo orgullo De ser del norte Vámonos a Monterrey Y no saben La alegría Que siento De platicar Esta mañana Con mi amiga Bueno De tantos años La doctora Consuelo Saizar De la Fuente Que ahora Es la Flamante Directora General De la Feria Internacional Del Libro Monterrey 2022 Que está por Arrancar Feliz de recibirte Consuelo ¿Cómo estás? Querida Janet La más emocionada Soy yo Quiero decirte Que efectivamente Tenemos Yo creo que Cerca de cuatro Décadas Tú por supuesto No has cumplido Años en todo Este tiempo Pero la verdad Es que Una relación Que empezó Auspiciada Por una conversación Literaria Porque así empezamos Hablando De libros De letras Con nuestra Recordadísima Emma Godoy Se reanuda Públicamente En este momento Para anunciar El programa De la Feria Internacional Del Libro De Monterrey Que arranca Justamente Este sábado Y como siempre Muy agradecida Por su inmensa Curiosidad Por ese deseo Que tanto he admirado Toda la vida De servir siempre A tus radioescuchas A la gente Que te ve a través De todos los canales Porque han crecido También los canales En donde se difunde Tu voz Tu capacidad De servicio Que es indispensable En el ambiente De los medios Internacionales En español Que linda eres Consuelo Tus palabras Me llegan al corazón Y estoy tan contenta Desde que vi Todo lo que ya Estabas armando Desde que fuiste Nombrada Directora De esta Trigésima feria Porque pues O sea Llegar a 30 años De esta feria Pero fíjate Después de La pandemia De todo lo que Ha pasado Que yo no sé Pero tengo La percepción Consuelo De que la gente Se acercó Más al libro A los libros Durante la pandemia Desde los más pequeñitos Hasta los más grandes Como que fue La lectura Nuestra compañera Por lo menos Te lo digo De corazón Y espero que ahora Con la feria Incrementemos A los lectores Desde los más pequeños De casa Consuelo Estás Absolutamente En lo correcto En este momento Janet Estamos frente A la generación Más lectora De toda la historia De la humanidad Y en esta afirmación Contemplo Justamente Lo que sucedió Durante uno De los periodos Más dolorosos Para nosotros Como humanidad Que fue Justamente El periodo De la pandemia Del COVID La feria Regresa Regresa Con el enorme Compromiso Del TEC De Monterrey Del gobierno Del estado De Nuevo León Del municipio De Monterrey Y regresa También Con el enorme Apoyo Del estado Invitado Que será Coahuila Con la enorme Voluntad Y los municipios De Saltillo Y de Torreón Con la enorme Voluntad De volver A ofrecer Un espacio Para la conversación Porque es cierto Que nos refugiamos En los libros Cuando estuvimos En medio De la pandemia Pero también Es cierto Que necesitábamos Este encuentro Que nos da La posibilidad De conversar Físicamente Aquí estamos Tú y yo En tiempo real Hablándoles A tus escuchas Con la posibilidad De invitarlos A un mundo Que fue Nuestro refugio Que fue Nuestra posibilidad De no sentirnos Solos Durante la pandemia Treinta años Dos años Paralizada Esta feria Debido A las estrictas Medidas De seguridad Que tuvimos Que guardar Y volvemos Ahora con Un programa Literario Potente Atractivo Y que va A convocar A todos A una nueva Cita literaria Eso está Eso está genial Me imagino Bueno Llevas ya Muchos meses Trabajando En ello Para convocar A las diferentes Casas editoriales Con su propuesta Todas sus novedades Todo lo que traen Para toda la gente Y el programa De actividades Consuelo Que estaba yo Revisando Que tuvieron La generosidad De enviarme Desde tu oficina Estoy impresionada De que van a ser Días De veras Ricos En contenido Yo quiero Que no se lo pierdan Van a recibir Gente de toda La república Esta es una feria Del libro Muy importante Pues mira Del 8 al 16 de octubre Estaremos Hablando Aquí en Cintermex Sobre la subversión De las mujeres Yanet En esta etapa Estamos frente A un fenómeno Que a todas A ti Yo lo sé Por tu hija Por todo lo que has hecho Por todas las mujeres La voz que les has aportado La lucha Que has hecho Siempre Por lograr Una equidad Y que ha permeado Digamos A toda la sociedad Las mujeres Estamos tomando Un nuevo papel Y eso La feria No podía ser Indiferente Vamos a ver También el mundo Pospandemia Que fue lo que pasó Como nos estamos Reencontrando Y vamos Junto Como bien lo señalas Con la ayuda De las editoriales A reflexionar Que es Lo que nos tiene Deparado el destino Vamos a tener Por supuesto Un mundo Para los niños El pabellón infantil Más grande Que cualquier feria De Latinoamérica Puede ofrecer Más de 3.300 metros En donde vamos Una revisión Una revisión de la obra De un autor fundamental En este México moderno Que es Héctor Aguilar Camín Que vendrá Acompañado De un gran elejo De escritores Y de pensadores A revisar su obra Estaraida Vitale Que junto con Elena Tendremos entonces Dos premios Cervantes Dos mujeres Importantísimas Que ya Habitan Sus 90 años Pero que siguen Con una lucidez Y una energía Absolutamente ejemplar Tendremos por supuesto La cátedra Alfonso Reyes Dando conferencias Cátedras Con toda la gente Encabezadas por Beatriz Pastor Que dará la conferencia inaugural de la feria La verdad es que No terminaría este tiempo Sería insuficiente Pero yo los invito A todos En Chanet Que estén aquí A partir del 8 de octubre A la 1.30 De la tarde Que es cuando Abre la feria Sus puertas A que vengan Acompañadas De todas las personas Que desean leer O que son lectores Profesionales Recordarás Que nuestro amado Monsiváis decía Que un lector Profesional es aquel Que empieza a leer Un texto justo Cuando acaba De terminar El anterior O la gente Que de repente Se encuentra Un texto Aunque no se considere Lector profesional En los términos De Monsiváis Y que quiera Venir aquí A localizarlo Y habrá poesía No, no Es que el programa Está interesantísimo ¿Cuáles son Las ligas Donde puedo encontrar El programa De actividades Para compartirlo Con el público Consuelo Para que la gente Se pegue A la feria Saludos a mis amigos De Monterrey Que tenemos Una buena cantidad De escuchas Allá en Fórmula Monterrey Y que bueno Ya me estaban Presumiendo su feria Y les dije ¿Qué creen? Que soy amiga De la directora Y la voy a tener En el programa Están felices Sabes que están Súper Súper Entusiasmados Yo escucho A la gente De Monterrey Que fueron Los que me empezaron A decir Janet Por favor Ahí viene Nuestra feria Hay que gritarlo Al mundo El libro Sigue siendo Lo de hoy Y claro Ya hay libro Electrónico Ya el libro Creció El libro Lo hay de muchas Maneras El libro Te acompaña De muchas Formas Ay Consuelo Pero yo no sé Tú Pero para mí El formato Físico Sigue siendo Fundamental Mira Nuestra liga Es Por supuesto www Feria del libro Monterrey MTY Punto MX Allí está Nuestro Instagram Allí están Todas las redes Sociales En las que estamos Curiosamente Y siempre me impresiona Tu intuición Periodística Tu sabiduría Del ritmo De la entrevista Hay algo Que va a ser Importantísimo En términos Digamos De la feria La irrupción Tecnológica Y tendremos TikTok Se relaciona Que tengamos Noticia Por primera vez Con una feria Del libro Para potenciar Los contenidos Que aquí se generen Y por otro lado Isabela Estará dando La primera Conferencia Dentro de De una feria Del libro En holograma Imagínate Lo que va a ser Maravilloso Ver a esa mujer Que va a Hablarnos Desde San Francisco Pero que estará Ubicada En medio De la sala De conferencias Que tendremos Aquí En Cintermex Janet Es cierto La verdad Es que Monterrey Es Yo me he encontrado Con unas sorpresas Agradabilísimas Que me ha llevado A concluir Que Monterrey Es una ciudad Literaria Querida Janet Una ciudad Plena De escritores Una ciudad Con una conversación De altísimo nivel Una ciudad Con una tradición Literaria Muy potente Pero también Universitaria Con grandes centros Educativos Como el TEC De Monterrey Que es quien Convoca esta feria La Universidad Autónoma De Nuevo León La Universidad La UD La UR Y la Universidad Metropolitana De Monterrey Que tú puedes encontrar Aquí a los jóvenes Habitando esta ciudad De una manera Muy natural Y que vienen De todas Las latitudes Y que vendrán A la feria Por supuesto Exacto Oye La entrada Es completamente Gratuita Platícanos un poquito De esto La entrada Vuelve a ser Completamente Gratuita Después de algunos años Que había tenido Un costo de entrada Es una decisión Por parte del gobierno Del estado de Nuevo León Y del TEC De Monterrey Decía Aravena Hace poco Que estuvo visitando El TEC Que la calidad De las ciudades Se mide Por las cosas Gratuitas Que ofrece Esta feria Contribuye A elevar la calidad De Monterrey Claro que sí Y no pueden Tener mejor Directora Una mujer Enamorada Apasionada Por las letras Desde que era La niña Yuz Como le decía Nuestra encantadora Emma Godoy Es que La doctora Consuelo Sáizar Devora la literatura Disfruta la literatura ¿Quién mejor que ella Para llevar Con su equipo Toda esta feria Y el equipo crece Y el equipo crece Aunque Bueno No sé No sé Que tanta gente Esté a tu lado Para hacer posible Esta feria Pero lo que sí sé Es que lo que van A ver Va a dejar sorprendidos A todos los visitantes Así que Estaremos pegaditos A ti Consuelo Sáizar De la Fuente Te mando un abrazo Un beso Enhorabuena Bienvenida A esta feria A tu México Querido Tú te has ido A preparar A las mejores Universidades Y estás de regreso Tú te pudiste haber Quedado allá en Europa Amiga Te pudiste haber Quedado en muchos lugares Pero qué bueno Que Consuelo Sáizar De la Fuente Está aquí En este México Lindo y querido Amiga Es un placer Conversar contigo Y con todos Tus escuchas Ahora tenemos Que hablar así Y les agradecemos Y los invitamos Con enorme ilusión Y entusiasmo A la Feria del Libro Internacional De Monterrey Del 8 al 16 de octubre En Cintermex Así lo conocen acá Todos invitados De verdad Te valdrá la pena La visita En esta cita literaria Que aspira a convertirse En una de las principales En el calendario De todos los lectores Querida Janet Muchas gracias Te abrazo Con mucho cariño Consuelo Gracias Y hasta pronto Amiga Mi cariño Es un gran placer Saludos a todos los lectores Y a quienes aspiran A hacerlo Eso Me voy al corte Regresamos con más Dale click A nuestra página En Facebook Janet Arceo Y la mujer actual Figura pública Y entérate De todo lo que pasa Antes, durante Y después del programa Y si me preguntan Voy a decir Que estoy enamorado De ti Hoy es día De hablar de salud Con mi amiga La doctora Sandra Sotelo Quédense con nosotros Ella es especialista En medicina de urgencias Con formación En neuromodulación Directora general De la clínica Coyoacán Mi amiga Sandra Sotelo Siempre dispuesta A compartirnos temas Que nos llevan A sentirnos mejor A acudir a tiempo Al médico Mucha gente Mi querida Sandra Bueno, primero Buenos días Y bienvenida al programa ¿Cómo estás? Muy bien, Janet ¿Qué tal? Buenos días Buenos días A todo nuestro querido Auditorio En esta linda mañana Y yo, como siempre Muy contenta, Janet De poder estar nuevamente Con ustedes Y poder compartir Todas las bondades De la ciencia Así es Oye, Sandra Deseo yo que mucha gente Por diferentes motivos No tiene un médico Al que pueda acudir Un médico Digamos, un especialista Que pueda escucharle Los problemas que trae Y que pueda hacerle Los estudios Y llegar a un diagnóstico Para poder también Empezar un tratamiento Y todo esto Se puede lograr En la clínica Coyoacán Que está en Abasolo 38 Allá en la colonia Del Carmen Coyoacán Voy a dar los teléfonos Pero antes Quiero que Sandra Nos diga Esta buena noticia De que encontramos A muy buenos especialistas Todos respaldados Por magníficas instituciones Pero además La consulta Ni los estudios Resultan demasiado Onerosos Para las personas Del público Que asisten Y ya hay muchos testimonios De gente Que así lo ha vivido Sandra Así es Janet Esa es la idea Que podamos apoyar A todas las personas Para que tengan acceso A los servicios de salud Para que puedan diagnosticarse Para que puedan ser tratadas De manera oportuna Aquí los esperamos En clínica Coyoacán Con los brazos abiertos Por cierto Los teléfonos De la clínica Coyoacán 55 56 59 17 23 55 56 59 17 23 Y 55 56 59 0 7 7 8 55 56 59 0 7 7 8 El whatsapp Para que escribas tu pregunta Te van a contestar Muy pronto 55 55 35 35 61 95 Desde que hagas La llamada Para que hagas una cita Todo eso Por favor Identifícate como Radio Escucha De este programa La Mujer Actual Yo sé Porque te lo digo Te conviene Sandra Sotelo El tema de hoy Enfermedades autoinmunes Y Eskenar ¿Qué entendemos Por enfermedades autoinmunes? Sí Janet Mira Las enfermedades autoinmunes Son todas aquellas Enfermedades Que el sistema inmunológico De la persona Ataca al propio cuerpo Dependiendo de qué órgano U órgano Se estén atacando Será el tipo de enfermedad Son múltiples Y variadas Estas enfermedades autoinmunes Que son más común De lo que se cree Janet Anteriormente se creía Que eran muy raras Que eran muy pocas personas Las que lo padecían Pero cada vez son más Y atacan Desde la juventud Janet Desde niños Adolescentes Hasta personas En los 60 70 años Las enfermedades autoinmunes Pueden ser también Desafortunadamente Discapacitantes En la mayoría De las ocasiones En la mayoría De estas enfermedades Lo cual pues ocasiona Mucho problema Para la persona Que puede estar En plena vida Productiva Janet Las enfermedades autoinmunes Más comunes Son las que atacan Al sistema músculo esquelético Atacan Las articulaciones Los músculos Los tendones Los ligamentos Y así tenemos Las más comunes Las más conocidas Que es la Petirumatoide El lupus eritematoso La espondilitis Anquilosante Y muchas otras Que van directamente A lastimar A lesionar A estas Sobre todo Articulaciones Janet Generando Un estado Constante De inflamación ¿Por qué? Porque el cuerpo Está atacando Toda la estructura De la articulación Así pues Es muy conocido Para la mayoría De nosotros La Artritis Reumatoide Ustedes saben Como las personas Están con las Articulaciones Inflamadas De las manos Las rodillas Los codos Se deforman Incluso El grado De inflamación Ocasiona Deformación En estas Articulaciones Dolor Incapacidad Discapacidad Produce Falta de movimiento Al final La calidad De vida De la persona Se ve Muy Enarmada Janet Y la otra Sandra Es que Son personas Que toman Muchos medicamentos Justamente Para ayudar A bajar Esa inflamación Para los dolores Y lo que sigue Es que tienen Una gastritis Bárbara Entonces Se va haciendo Se va haciendo Como una Cadenita De problemas Y medicamentos Y medicamentos Y llevan Años Con ese tratamiento Yo no digo Que hay que quitar El tratamiento Pero hay que Buscar Algo adicional Que en paralelo Coadyuve A estas personas Que ya están Muy lastimadas Por muchos lados ¿No? Efectivamente La medicación Es necesaria Pero Desafortunadamente Tiene efectos Colaterales Y algunos Serios Pero la buena Noticia Es que Aquí está El esquema Está el esquema Para ayudarlos Para ser El gran aliado En las enfermedades Autoinmunes Como la Tetis reumatoide El lupus La espondilitis ¿Por qué? Porque No solo Va a quitar El dolor El esquema Y mejorar La movilidad De la persona Sino que va Directamente Al problema El problema Es Que hay Constantemente Un proceso Inflamatorio Porque El sistema Inmunológico Está atacando Al cuerpo Y el esquema A través De su Mecanismo De acción Regula La inflamación Entonces Estamos yendo Al meollo Del asunto Con el esquema Va A bajar Muchísimo La inflamación A bajar Muchísimo El dolor A mejorar La movilidad Y Como siempre Yo insisto En mejorar La calidad De vida En la medida En que la persona Vaya mejorando Su médico Va a notar Esa mejoría Y puede ir Bajando La dosis De los medicamentos La idea Es que el paciente Se quede Con lo mejor Del medicamento Sin Sus efectos Colaterales Con la ayuda Del esquema Yo quiero decirles Que además La doctora Sotelo Que está Aquí En charla Con nosotros Al aire Nos tiene Una promoción Estupenda Ustedes van A recibir Terapia Esquenar Con 50% De descuento En el paquete De 10 Sesiones Lo escucharon Bien Terapia Esquenar Con 50% De descuento En el paquete De 10 Sesiones Lo único Que hay que hacer Es llamar A los teléfonos Que les voy a mencionar Decir que son radioescuchas De este programa La Mujer Actual Esta es una promoción Exclusiva Para mis radioescuchas 55 56 59 17 23 55 56 59 17 23 Otro número 55 56 59 0 7 7 8 55 56 59 0 7 7 8 Y el whatsapp 55 35 35 35 6 1 95 55 35 35 6 1 95 Recuerden que Está en Abasolo 38 Colonia del Carmen Coyoacán Ahí está la clínica Coyoacán Y ahí nos atiende La doctora Sandra Sotelo En Facebook Los puedes encontrar Como Arroba Clínica Coyoacán MX Y su página En internet Es www.clinicacoyoacán.com A ver Sandra Aunque entiendo Que cada cuerpo Reacciona de manera Distinta Si las personas Por ejemplo Con artritis reumatoide Siguen su tratamiento Como lo han venido Haciendo hasta ahora Empiezan con terapia Skinner ¿En cuánto tiempo Has visto En general Un cambio En ese estilo De vida Que tú decías Cuando empiezan A tener menos dolor Menos inflamación Y dicen Ahora sí Ya estoy entendiendo Que mi cuerpo Empieza a mejorar Sandra Sotelo Efectivamente Como comentas Es muy variable Jeanette Pero más o menos Entre 15 días Y un mes Se empiezan a ver Esos cambios Y después del mes Ya hay un cambio Más constante Más fijo Digamos Esto es sorprendente Nada como sentirlo Skinner Es un aparato Del tamaño De un control remoto De un televisor No es invasivo Ustedes van a la clínica A su tratamiento Y después salen Se van a hacer su vida Se van a su casa Es muy importante Que vivan La experiencia De Skinner ¿De dónde viene Todo este sistema Sandra Sotelo? Esta tecnología Viene de Rusia Jeanette La agencia espacial Rusa Creó esta tecnología A principios De los años 80 Para que los astronautas Lo llevaran En los vuelos espaciales Como parte De su kit médico Ya después Pues se abrió Para todos los rusos Y de Rusia Para todo el mundo Esta No solo es la tecnología Sino los protocolos Para la aplicación Que generaron Grandes neurólogos rusos Grandes científicos rusos También Jeanette Y efectivamente No es dolorosa No es invasivo Es de ese tamaño Y su mecanismo De acción básico Jeanette Es echar a andar Los mecanismos Que tiene el propio cuerpo Para sanar Eso es lo que hace Skinner Exacto Lo explicaste muy bien Doctora Sandra Sotelo Gracias Repito los teléfonos 5556-59-1723 5556-59-0778 Y el WhatsApp 5535-356195 La promoción Para mis radioescuchas Terapia Skinner Con 50% De descuento En el paquete De 10 sesiones Esto nada más En la clínica Coyoacán Con la doctora Sandra Sotelo A quien agradezco muchísimo Que haya venido A este programa La Mujer Actual Gracias por ser tan generosa Con mi público Al contrario Jeanette Con todo gusto Me voy a un corte Soy Jeanette Arceo Esto es La Mujer Actual En La Mujer Actual Te invitamos a viajar Con nosotros A través de la historia Primera parada 1813 El cura José María Morelos Y Pavón Cabeza militar Y política De la guerra De independencia Proclamó en Chilpancingo Guerrero La abolición De la esclavitud De las castas Y de los tributos Excesivos En toda la nación Avanzamos a Francia De 1864 Aquí nació Lucien Lumiere Fotógrafo y químico Creador del cinematógrafo Junto con su hermano Auguste Y con el que El 28 de diciembre De 1895 Proyectaron públicamente La salida De los obreros De una fábrica Lo que se considera El nacimiento del cine Llegamos al año 1910 En nuestro país Francisco I. Madero Promulgó el plan De San Luis En el que convocó Al pueblo mexicano A alzarse en armas El 20 de noviembre De ese mismo año Para derrocar Al presidente Porfirio Díaz Y establecer elecciones libres Y democráticas Hoy está en su cumpleaños El músico británico Brian Johnson El icónico vocalista De la banda ACDC Está celebrando 75 años Y el dramaturgo Escritor y actor estadounidense De las cintas Red social Zombieland Y los ilusionistas Jesse Eisenberg Cumple 39 años Para el cierre De nuestro viaje Recordaremos Al cantautor mexicano Refugio Cuco Sánchez El creador De más de 200 canciones Entre las que sobresalen Fallaste corazón La cama de piedra Y el mil amores Falleció en el año 2000 Y en el año 2011 Dejó este mundo El empresario estadounidense Fundador de la marca Apple Y uno de los creadores De la casa productora Pixar Steve Jobs Estamos de vuelta Al 2022 Con Janet Arceo Y la mujer actual De piedra De ser La cama De piedra Las cabezas Ay, Cuquito Sánchez Don Cuco Se le quiere De verdad Y mucho Qué canción Esta, ¿verdad? Bueno, damos vuelta A la página Lalo De esta revista familiar Por excelencia Yo digo A ver Si hubo un hackeo De los papeles Del ejército ¿Qué me puedo yo esperar? ¿Qué nos podemos esperar? Todos Honradamente Yo sí estoy Impactada Esto de los hackeos De los ciberataques Me pone muy nerviosa Por supuesto Fui a tocar La puerta De quien sabe Hablarnos de este tema Es Miguel Baits Ustedes lo conocen Ahora está justamente Allá en Querétaro Dando sus conferencias Así como recorre Toda la República Mexicana Y otras partes Otros Otros países Llevando la bandera De México Muy en alto Hablando de estos temas Que a todos interesan Él es experto En ventas En comunicación Táctica digital Conferenciante El autor del libro Guía básica En redes sociales Para empresas Y emprendedores Miguel, querido Un abrazo, amigo ¿Cómo estás? Hermosa Pues primero que nada Felicidades por tu cumpleaños La verdad es que Gracias Ahí te mando un mensajillo Pues esto que estás diciendo Es muy delicado Y es algo que lleva Muchos años Lamentablemente Y no solamente Este gobierno Porque también mucha gente La ha atizado Este gobierno particular Que sí tiene su cuota De culpa Porque en realidad Año con año Tú tienes que actualizar Tus sistemas De seguridad Y sobre todo En dependencias Que son extremadamente Dedicadas Como podría ser Del ejército Como podría ser La Secretaría de Salud Como puede ser La Secretaría De Este ¿Cómo se llama? De gobernación Año con año La verdad es que Vemos que hackearon Y hackearon Y le robaron La información A ti Es muy Muy delicado Este gobierno Particular Dejó de invertir Y la seguridad Desde el principio Del gobierno Eso es Vaya peligroso Desde el gobierno Peña Nieta Ya se había Ya se había Digamos Padecido De un hackeo A la Secretaría De Educación Pública De hecho Entonces Aquí lo grave Es que La información Que está saliendo En este hackeo O lo que va a salir Pues es información Realmente Muy delicada Que no solamente Va a afectar A este gobierno Sino a los anteriores Porque O sea 6 terabytes Es Millones Y millones De datos Que vienen Desde el 2019 Para acá Es una cantidad Exorbitante De información Tú y yo Como mortales Pues por supuesto Tenemos un grado Muy alto De que nos estén Espiando A activar Tu cámara De computadora Activar Tu micrófono Del celular Es realmente Muy sencillo No necesitas Hacer un guacamaya Para hacerlo Y eso la gente No lo sabe O sea El teléfono De por sí Te está escuchando Todo el tiempo Yo a veces Les digo A las personas A ver Empieza a platicar Que quieres Comprar una casa Y platica Con tu madre Y platica Y cuando de repente Entras a Facebook Toda la información Toda la información Que vas a ver En Facebook Casualmente Es de casas Entonces A veces me dicen Oye Pero cómo es posible Que te esté Escuchando el celular Muy simple Oye Siri ¿Podrías marcarle A Dafne? Exacto Y ahí está Y ya está Marcándole ahí a Dafne Sí Entonces Si Siri Todo el tiempo Te está escuchando Pues obviamente ¿Qué esperas De gente Que sí se dedica Realmente a hackear? ¿Cómo protegerte? No hay forma Porque siempre Vas a estar conectado A un IP Porque siempre Vas a estar conectado A una red En donde te están Dando un servicio A internet Para eso Hay protocolos Muy específicos Y de hecho Empresas Sobre todo Las israelías Especialistas Precisamente En cuidar Este tipo De información En Washington Tienen un sistema De seguridad Que pasa Por varios protocolos Antes de poder Sacar la información O recibirla Entonces una vez Que se recibe Se increpta Se saca de la computadora Se borra la computadora Y se meten archivos Que no están conectados A la red Y aquí en México Pues por supuesto No hacemos eso O sea El gobierno piensa Que con un Norton Antivirus Con eso la tiene Y la verdad Es que no es así Y este es el principio De muchos Ciberataques Que realmente Van a suceder A Pemex En este gobierno Le robaron información Tiene poquito Que pasó eso Si el gobierno No se alertó En ese momento Entonces ¿Qué están esperando Para alertarse? Entonces Pues tú y yo Como mortales Estamos Pero en la línea Al fuego Y estos cuates Deberían de estar Verdaderamente preocupados Por tener un protocolo De seguridad A la altura Claro que cuesta Porque aquí Yo te voy a decir Una cosa amiga Yo he sido muy crítico A este gobierno Por las cosas Que prometió No cumplió Como mucha gente ¿No? Así es Pero tú no puedes Tener aquí Una austeridad Franciscana En tu seguridad Nacional Solamente No se le pudo Ocurrir No meterle seguridad Algo que puede ser Tén delicado Como tu propio gobierno Y entiendas Este es un tema Desde presidencia Hasta abajo Porque Si estamos Muy expuestos Y todavía Por ahí Escuché Que el presidente Comentó Es que Estos cuates Si son Si son expertos ¿Cómo no van a ser Expertos? En el mundo Hay gente bien mala Mira Una vez Fui a una convención Fui a una convención De gente Entendía este tema Ya sabes que invitan A cargar Y Platiqué con una persona mala No voy a decir su nombre Pero es mexicana No, no Ok Mala ¿Se dedica a eso? Se dedica a eso El cuate en tres segundos En tres Entró a mi celular No solamente entró a mi celular Se llevó toda mi información Y la guardó en su celular En tres segundos Y él me decía La verdad es que Hay gente allá afuera Que nos paga muy bien Por sacar información Que no te puedo decir Te juro que regresé Aterrado A mi casa Lo primero que hice Fue tapar mi cámara Vaya Si Mark Zuckerberg El señor Bill Gates Gente que está trabajando Allá adentro El mismo Tom Cook Que es el CEO de De Mac Tapa su cámara Pues es por algo ¿No? Así es Entonces ¿Qué recomendaciones Nos dejas? Ya hablaste De lo que debiera hacerse A nivel gobierno Invertir En seguridad En eso Por favor Invertir ¿Qué nos dices Otro lado? También invertir En salud ¿Qué debemos de hacer Como mortales? Yo siempre les he dicho Que cuando vayas a mandar Un email Lo saques de tu bandeja Lo metas en una carpeta En tu computadora Y trates de ponerle Una clave A tu computadora Ahora Nosotros realmente somos Estamos chamacos ¿No? O sea Realmente la gente Que se mete Ese tipo de cosas A jatearte Es porque O traes cola Que te pisen O fue un pedido O un pedido Muy directo ¿No? Pero yo lo que les digo Si hay manera De ponerle clave A cada una De las carpetas Si puedes guardar En un disco duro Todo Haces una carta La mandas por email La borras La quitas del sistema Y este ¿Cómo se llama? Y la guardas En un disco duro Y el disco duro Ni siquiera que esté conectado A tu computadora Guarda la información Y lo dejas por ahí Otra forma importante Es irte a un buscador Que sea incógnito Yo por ejemplo Esto siempre se los he dicho A la gente Que hace transferencias bancarias Yo no sé si las has hecho tú Pero de repente Igual estamos En nuestra computadora Y estamos pagando La nómina Y no nos damos cuenta Que estamos en línea Y en línea Cualquier persona Te puede estar viendo Si realmente La intención es robarte Un tip rapidísimo Para toda la gente Que está escuchando Entren a Google Y entren al navegador De Chrome ¿No? Vas a entrar al navegador Hasta el lado derecho Del lado derecho Y eso puede ser la prueba Tú ahorita Si quieres tener Del lado derecho Del navegador Hay tres puntitos Oprime esos tres puntitos Y de repente Despliega un pedazo Que dice Navegación de incógnito Cuando tú le das clic Automáticamente La pantalla se pone negro El navegador es negro Todo lo que metas De claves Todo lo que metas De números Todo lo que metas Comandes Por correo Etcétera Está completamente ajeno Y es muy difícil Que un hacker pueda entrar ahí Uno picudo De esos de los que dice El presidente Sí podría Pero le costaría trabajo Y navegar de forma incógnita Es la mejor forma Que tú puedes hacer Para no dar claves Para no dar números Para estar segura Sobre todo En tus transacciones Este Este Digamos De banco Y es bien sencillo Entras al navegador Los tres puntitos Pones incógnito Y ya te puedes Pueden navegar Y te pones a trabajar Esto y mucho más Con Miguel Baits Yo lo admiro tanto Me encanta Que sea colaborador De este programa Lo conocí hace cinco años Justo cuando Estábamos celebrando Treinta y cinco años De la mujer actual Ya estamos celebrando Cuarenta Miguel Ya nos veremos Para celebrar No, no A ratito Vamos a celebrar Más que Chabelo Y vamos a celebrar Más que 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 el jubileo Ya se nos fue La reina Qué barba Así es Ahora ya quedó Muerta la reina Viva la reina Aquí está la reina Yanet Arceo Eres un rey Oye, por favor Dame tus redes sociales Miguel Baits Me encuentran como Miguel Baits B-A-I-G-T-S En todas las redes sociales Ahí me pueden encontrar www.miguelbaits.com Es verdaderamente Un experto Lo admiro Y busquen su libro Guía básica En redes sociales Para empresas Y emprendedores Hasta la próxima Miguel Salúdan a tu hermana Yeng Las quiero mucho Chicas Felicidades por este aniversario Eso Vámonos a la pausa Regresamos Soy Yanet Arceo Esto es La Mujer Actual En La Mujer Actual Nos interesa tu bienestar Y el de tu familia Fíjense que Tenemos mucho que celebrar Hoy en La Mujer Actual Y queriendo tanto A esta institución A PAC Que desde siempre Ha estado en este programa Desde que Carmelina Ortiz Monasterio de Molina Venía Y nos Llenaba de información Y de amor Esta es una asociación Que de verdad Trabaja Con una pasión Con los padres Y con los Niños y niñas Que nacen Con parálisis cerebral Para mí Siempre Es motivo De Mira De que me late El corazón fuerte Y más ahora Que estamos por celebrar 50 años ya De esta importante Asociación Pro personas Con parálisis cerebral Desde aquí Le mando un abrazo Muy cariñoso A Guadalupe Maldonado Que es la directora General de APAC Y recibo Con enorme gusto A Evelyn Roldán Que es la directora De finanzas Y administración De APAC ¿Cómo estás mi Evelyn? Querida Te abrazo muy fuerte Amiga ¿Cómo estás? Hola Janet Qué gusto estar contigo Y con tu auditorio Tú eres de las amigas Y heladas de APAC De toda la vida Como dices Desde que Carmelina Iba por horas Estar en el programa Contigo Y te llevaba a los niños Además Para que los conocieras Tú has visto crecer APAC Y pues sí Estamos cumpliendo Más de 50 años La vida se pasa volando Y es una institución Que está a pesar de todo Y a pesar de todos Aquí estamos Ayudando a las personas Con parálisis cerebral Y estamos de manteles largos Así es Porque estamos cumpliendo Más de 5 décadas Nos hemos dedicado A atender a las personas Con parálisis cerebral Desde bebecitos Hasta edad adulta Una de nuestras beneficiarias Más grandes Tiene 68 años Imagínate Desde cuando viene Con nosotros Y sigue viniendo Y es un motor de vida Entonces APAC Tiene muchas razones Para seguir luchando Por los derechos De las personas Con discapacidad Y ahora estamos de fiesta Y como APAC Se ha distinguido Siempre estamos buscando Las mejores prácticas Los mejores lugares Los mejores dispositivos Que ayuden a estos pequeñitos A tener una vida mejor Porque eso es lo que busca APAC Mejorar la calidad de vida De las personas Con parálisis cerebral Estamos felices De celebrarlo Estamos felices De estar en el marco Del Día Mundial De la Parálisis Cerebral Y ahora lo vamos a festejar Con algo muy muy importante Tenemos un gran gran regalo Para estos pequeñitos Que tanta ayuda necesitan Un regalo Que podría parecer impensable Que lo tuviera APAC Pero que con eso Vamos a celebrar Y eso te quiero compartir Que APAC está de fiesta Y lo va a celebrar A lo grande Yo lo sé Ustedes siempre lo hacen así Y con su motivación Nos motivan a todos Porque ustedes provocan Que los papás Tengan deseos De que sus hijos Vayan adelante Por la vida Siempre Que se sientan Incluidos Todo esto es muy importante Por eso lo reciben Desde pequeñitos Y esto es trabajar 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 con ellos Ahora claro La tecnología La robótica Hace muchas cosas Y yo Ya estoy más o menos Enterada de que se trata Pero no soy quien Para dar esta noticia Y quiero que seas tú Para así también Integrar A esta mesa A alguien muy particular Que nos hace el favor De estar en esta entrevista Así que El micrófono es todo tuyo Evelyn Suelta por favor Esto que es La verdad Una gran noticia Para los chicos Las personas Con parálisis cerebral Pues bueno Janet estamos muy emocionados En APAC Porque vamos a presentar Tenemos aquí El primer exoesqueleto Pediátrico El primer exoesqueleto Ese pequeño robot Que va a ayudar A mejorar La calidad de vida De los niños Tenemos este Exoesqueleto pediátrico Que es el primero De su tipo Que llega a América Y llega a donde más Que APAC Que a esta institución Que tiene tantos años Y que siempre busca lo mejor Le doy la palabra a Nacho Para que nos cuente Quién es este robot Qué hace Y cómo ayudará Tanto a los niños mexicanos Pues sí Tú dices Nacho Así nomás Pero yo debo decir Que Nacho Barraqué Es cofundador Y director De Marci Bionics Para mí es un gustazo Que te unas a la entrevista Mi querido Nacho Cuéntale al público De qué se trata Todo esto Mira te veo Con una sonrisa Y veo también A Eveli Con una sonrisa Ya verán Ya verán De qué se trata Adelante Nacho Por favor Buenos días Janet Gracias por la introducción Es un placer para nosotros Estar aquí con vosotros Explicándoos Qué es lo que estamos haciendo En APAC Por resumirlo mucho Qué es el exoesqueleto pediátrico Bueno Los niños que hay en APAC Y otros niños que hay en México Pues tienen problemas de movilidad No pueden andar No pueden caminar O bien por una enfermedad genética O bien porque han tenido Un problema en nacer Una infección Etcétera El caso es que Ellos no van a poder caminar nunca Es muy importante Para estos niños Es urgente Que hagan ejercicio cada día Que estén de pie Que se muevan Que interactúen Porque si no van a tener Un montón de complicaciones En columnas En huesos En articulaciones Complicaciones a la hora de respirar Digestivas Y también emocionales Y psicológicas Por eso el exoesqueleto Lo que hace es Ponerles de pie Y hacerles caminar Y evitar que estas complicaciones Se puedan desarrollar en el futuro Es un dispositivo robótico Que a base de unos motores Aplica la fuerza Que estos niños No tienen Y les permiten Hacer esta actividad diaria Entonces Es una herramienta Que no consiste solamente En que el niño Se mueva de un punto a otro Sino consiste Que en ese movimiento En ese desplazamiento Que está realizando Su cuerpo se rehabilite Haga una actividad física Y emocional De tal forma Que ellos sean capaces De superar Todas las barreras Que hasta ahora tienen Y que emocionalmente Les permita crecer Y hacer Abrir una nueva puerta A la esperanza A hacer un montón de cosas Que hasta ahora Pues parecía impensable Para estos niños ¿De dónde viene este robot? ¿En dónde fue hecho? ¿Cuándo se creó? Platícanos un poquito Nacho Sí Nosotros somos Un equipo de investigación Público Ubicado cerca de Madrid En el sureste de Madrid En un centro de investigación Del Consejo Superior De Investigaciones Científicas Y de la Universidad Politécnica de Madrid Este centro Es un centro Donde los trabajadores Que hay Son investigadores Con fondos públicos Y nuestro equipo Se dedicaba a hacer Robots industriales Robots caminantes Pero tuvimos La oportunidad De probar Qué pasaba Si poníamos a una niña Que había quedado Tetraplégica Es un accidente De circulación Qué pasaba Si la hacíamos caminar Con nuestros robots Entonces El impacto emocional Fue tan grande De ver esta niña De ver el impacto Que tenía en la familia Y bueno Fue imposible Contener la emoción Y entonces Nos preguntamos Cuántos niños Como esta niña Hay en el mundo Que necesiten Un robot Que les pueda ayudar Que nosotros sabemos Hacer robots Pero ¿Cómo podemos ayudar A todos estos niños? Y nos dimos cuenta Que había muchísimos niños En el mundo Millones de niños Que ahora mismo No tienen esta opción Así que Decidimos cambiar De dejar de lado Pues la parte industrial Y dedicarnos A la aventura empresarial De crear el primer Exoesqueleto pediátrico Esto fue en 2013 Hemos estado Investigando Trabajando Con asociaciones Como APAC Y con muchos Profesionales médicos Que nos han ido Perfeccionando Estos prototipos Que nosotros hacíamos Y hemos llegado A comercializarlo Tras ocho años De investigación más En 2021 Y bueno Pues hemos llegado Hasta aquí Y encantadísimos De poder terminar Este circuito Porque aunque nosotros Desarrollemos Un exoesqueleto Y seamos ingenieros Y estemos contentísimos Con el dispositivo Que hemos hecho Este dispositivo No tiene sentido Si luego no hay Organizaciones como APAC Que lo utilizan Y lo pueden aplicar En los niños Entonces estamos Doblemente emocionados Emocionados por ver Que lo que hemos hecho Funciona Y emocionados por ver Lo bien que es Que no hay otro sitio Mejor en el que poder Aplicarlo que APAC Donde tienen esa función Social y que están Haciendo esta labor Tan increíble Y donde vemos Pues en estos días Que estamos aquí Pues hemos tenido Oportunidad de emocionarnos Ya sucesivamente Y de recobrar La felicidad Y están pues Tan contentos De estar aquí Bravo Bravo Por Marcy Bionics Porque bueno Llega APAC Ya llegó El exoesqueleto Cuéntame por favor Cuéntame un poquito Mi querida El exoesqueleto Ya está aquí Ya lo estamos probando Vamos a hacer La presentación oficial El jueves Que es el día Mundial de la parálisis cerebral Ahí haremos el lanzamiento Pero aquí ya lo tenemos Ya estamos preparándonos Estamos haciendo Las capacitaciones Y lo mejor Ya vimos A los primeros niños Ahí Quiero compartirles eso Ver por primera vez A un niño En un robot Niño que no Nunca había podido Dar sus primeros pasos Su carita iluminada La gran sonrisa Al saber que pueden Mover los piecitos Que pueden dar Esos primeros pasos Y que caminan Y que caminan Para darle un abrazo A su mamá Esto se lleva En el corazón Esas son las imágenes Con las que nos hemos quedado Y con las que nos vamos A dormir todos los días Tranquilos Sabiendo que estamos Colaborando Con un granito de arena Para mejorar la infancia En México Para mejorar Esta condición de vida De los niños Esas gran sonrisas Que tienen Cada vez que se suben Y que ahora Ya quieren estar En el exo Quieren bailar Quieren jugar A la pelota Quieren abrazar A su mamá A sus hermanitos De pie Porque los niños Tienen que ser niños Las niñas Tienen que ser niñas Y tienen que Tener esa posibilidad De que puedan moverse Que puedan disfrutarlo Entonces nosotros Estamos felices Y queremos Que se entere Todo el mundo Que sepan Que en México Hay un exoesqueleto Y que está en casa Está en APAC Ahora Yo creo que Necesitamos multiplicar También el apoyo A APAC Entonces Dame las redes sociales Dime de qué manera Podemos unirnos Para seguir colaborando Y aquellas personas Que todavía no lo hacen Que lo empiecen a hacer Evelyn Tú estás ahí En las finanzas Y en la administración Ándale El dinero Nunca sobra Bienvenida Toda la ayuda Es el recurso Que nunca está de más Así es que por favor Es muy sencillo Solo pongan APAC.mx Es el sitio web de APAC Ahí están todas Nuestras redes sociales Y está la página Don APAC Que cualquier cosa Que nos donen Que quieran donar Su tiempo Quieran donar Recursos económicos Lo que sea Es bienvenido En APAC Los necesitamos Claro que sí Yo te abrazo Con mucho cariño Abrazo a todo el equipo A las voluntarias De APAC A todas Un beso cariñoso Y a ustedes Y a ustedes Nacho A Marcy's Bionics De verdad Gracias Gracias Siempre A seguir creando Que la ciencia Tiene que seguir avanzando Para ayudar A quienes más Lo necesitan Un abrazo Muy cariñoso Gracias Nacho Un abrazo Yanet Felicidades Felicidades a mis amigos De APAC 50 años Y ahora ya Con su exoesqueleto pediátrico Qué contentos estamos Me voy al corte Regresamos con más La comunicación No tiene límites Únete al WhatsApp De La Mujer Actual 5539 84 3442 Compártenos tu nombre Para unirte A nuestra comunidad Nos interesa Conocer tu opinión 5539 84 3442 Estamos juntos Un mundo enano Enano Estamos mano a mano Qué gusto que hoy viene Marifer Centeno A La Mujer Actual Siempre Tenemos tema Para platicar Con Marifer La sigo en sus redes sociales Igual que ustedes Esta magnífica abogada Y la mejor grafóloga De México Así la presento Cada vez que tengo el gusto De hacerlo allá En el programa Del doctor Simi Amiga mía ¿Cómo estás Marifer? Buenos, buenos días La que más te ama En el mundo Creo que eso es Lo más importante Que te quiero con todo Mi corazón Que te admiro muchísimo Y que eres una maestra No nada más De la comunicación Porque lo eres Eso Ni quien lo discuta Pero como ser humano También Oye Marifer Gracias por darme tantas palabras Que me hacen sentir muy bien ¿Sabes qué? Sí Hay que recibir Cuando alguien te está diciendo algo lindo Hay que recibirlo Y agradecerlo Gracias mi niña hermosa Oye mi Marifer querida A ver En esta época de COVID Pues uno anda con que Ay Dios mío Ay que el bicho Ay que no Uno no quiere contagiarse Pero hay otros Que quieren hacerse virales Entonces a ver ¿Cómo está este asunto? Yo no entiendo bien Ay ya sé Que los que se quieren hacer virales Es porque Quieren tener a muchos seguidores Y que la nota que sacan Todo mundo la vea Y todo mundo la comente ¿Estamos bien? Sí Y además hay personajes Que sin querer Se vuelven virales Y esto se debe también A un tema de morbo A veces a un tema de risa A veces te das cuenta El nivel de crueldad Desde el que estamos Hechos como sociedad Y también de la violencia Como un hecho social Porque existe dentro Y fuera de nosotros Y cuando platicamos Esmer y yo De este tema Hablamos de Personas normales Que se volvieron virales ¿Por qué se volvieron virales? Pues porque algo pasó En el algoritmo Que a la gente Le encantaron O la odiaron O la amaron Voy a poner un primer ejemplo En pandemia Irrumpió a la escena Un joven alegre Que camina Muy particularmente Que parece que no era Su caminata original Este joven Que irrumpió las redes Se llama Kuno Y Kuno Es la persona Que tiene más dislikes En la historia De YouTube Pero también Es una realidad Que tiene un gran arrastre Entre su público Que es un sector De la población Por otro lado Tenemos a personajes Como Doña Leticia O la Señora Leticia Como quiera usted decirlo La primera vez Que a mí me dijeron Marifer Habla de Doña Leticia Pues que yo me he imaginado Que es la reina de España ¿No? Ah, ya La realeza Claro Claro Y yo dije No, bueno Sí, voy a hacer un video Que me voy a poner a estudiar Sobre la reina Leticia ¿No? Debe haber algo ¿No? Con lo cual Que sorpresa me llevó Porque la Doña Leticia La Señora Leticia Ay, sí La Doña No, ni que fuera María Félix La Señora Leticia Es una señora Que aparentemente No podía caminar O no puede caminar Nunca hemos sabido Cuáles son las causas médicas Pero Se volvió un personaje Que a todo mundo sorprendió Porque era No trabaja Parece que no puede caminar Pero exige mucho Y de repente Está como que coquetea Con la cámara Se vuelve un doble discurso Porque por un lado Pues tú dices Oye, pobre señora A lo mejor no puede caminar Pero hay otros videos Donde sale caminando ¿No? Ah, oye Entonces Esta tirada Cuando la conocimos Estaba todo el tiempo Como tirada en el piso Arrastrándose Se hizo viral Con un video Que decía Y con esta es como Recojo Mi basurita Mi basurita Y lo decía Para algunos Muy chistoso Poco a poco Fuimos descubriendo A doña Leticia Que le decían Oye, ¿qué le traigo de comer? Ay, no, eso no me gusta Ay, no, mijo Y ahora Pues ya vemos Que aparentemente Está caminando Es notorio Que le falta músculo En las piernas Y eso No necesariamente Es una enfermedad Simplemente Pues le falta músculo Porque al estar tirada Le falta moverse Pues se va perdiendo El músculo en el cuerpo Claro Era sorprendente Ver, Janet Las millones Y millones de visitas Que logró esta mujer Que logra A mí me impresiona En verdad Porque Habrá personas Que realmente Están mostrando Una condición En la que están viviendo Habrá otros Que sean capaces De fabricar Esas condiciones Marifet Sí, por supuesto De hecho Analizando el ojo Corporal De esta mujer Hay muchas contradicciones Pero también parece Que hay cierta adicción Por adicción Me refiero a la cámara Adicción A que la vean Adicción A que hablemos de ella Adicción A que comenten De ella Y de este mismo modo Surge una señorita Que antes Hacía tutoriales De maquillaje Y le iba Medianamente bien Se llama Tati's Beauty Pro Y entonces Tati's Beauty Le va medianamente bien O sea Le va bien Pero no es el fenómeno En el que se convirtió ¿Por qué se convirtió En este fenómeno? Porque empezó a tener Una conducta errática Una conducta Muy rara Es decir Se arrancó las uñas En un live En otro lloraba Hacía Tenía comportamientos Atípicos Es decir Tanto lo normal Y lo típico Es una construcción Como lo anormal Entonces En esta normalidad Que brinca Sobre lo ordinario Sobre lo común Que también es una construcción Llamó mucho la atención Tati's Beauty Pro Porque además Pues arrancó las uñas Se golpeaba Se aventaba Se pegaba en la cara Una personalidad Janice Muy rara Pero que llegó A tres millones De seguidores Debido a eso Bendito sea Dios Rectificó Cuando Facebook Le dijo A la tercera Te bajo tu página Y ahí Ocurrió el milagro Y la vemos Más prudente Oye Entonces A ver Marifer Tú estás a favor De que Se vaya Regulando Todo este tipo De uso Y abuso De las redes sociales Para alcanzar Fines determinados Como Voltenme a ver Y entre más gente Me voltea a ver Por un lado Algunos pues ganarán Adeptos Nosotros ganarán Económicamente ¿No? No lo dudo Ni tantito Podría ser Claro Porque se monetiza Se monetiza Las visitas De Tati Beauty Se monetizan Y queda muy Expuesto Este doble discurso Donde lo que decimos Es muy diferente A lo que hacemos Porque Todo el mundo dice Oye A mí eso no me gusta A mí no me gusta Ver esto Yo todo el día Quiero ver un documental Que hable sobre La marmota Sobre economía Que hable sobre Los valores ¿No? Todo el mundo está Diciendo eso Porque eso dice Con la corte Oye Y entonces Se vuelve una brecha Muy interesante Esta especie De doble moral De doble discurso Donde decimos Que queremos ver Unas cosas Pero en realidad Vemos otras O hacemos otras Y queda Creo que entonces La responsabilidad No es de estos personajes Que están en su derecho De hacer lo que tengan Que hacer Con tal de conseguir un fin Que eso es una cuestión De criterios Y cada quien su moral Habrá quien diga Oye A mí no me gustaría Arrancarme las uñas En frente de Paul Bueno Habrá quien diga No Pero pues sabes Que si me van a ver Todos vale la pena Pero donde estamos Nosotros como sociedad Cuando realmente Es lo que estamos viendo Es a lo que le estamos Dando visitas A ver ¿Sabes de qué me estoy Acordando en este momento? Yo no sé si tuviste Network En el Teatro Insurgentes Me fascina A ver Esto es todo un tema Porque allí Fíjate Cuando corren A este comunicador De noticias O lo quieren correr De la televisión Él decide Volverse viral Y él decide Que se va A quitar La vida Al aire ¿Cierto Marifer? Así es Así es Porque bajó Su rating La televisora Dice Pues ya no me sirve Ya no me conviene Estar contigo Y él anuncia De hecho así Empieza la obra Y así se desencadena La historia Cuando le dijo Me voy a volver viral Y se vuelve viral Se vuelve viral En los años 70 Además Hasta donde aparentemente La sociedad Era diferente Y creo que no hemos Evolucionado mucho Yo creo que no hemos Evolucionado Nada Marifer Esto es preocupante Y lo que estás diciendo Es fundamental ¿Qué leo? ¿Qué noticia? Llama mi atención ¿A qué le doy peso? Porque yo soy una De las muchas personas Que va tan bien A lo mejor Nomás se va Por el morbo Se va nada más Por el chisme A aumentar Esas Y es más Hasta lo comparto Y estoy Yo creo Volviéndome Ni siquiera Como un animalito Porque creo que Los animales Tampoco lo hacen Marifer Algo feo Y te vuelves Parte de eso Que además Mira si va con tu manera De pensar Pues decimos Bueno es válido Pero si es un acto Como tú sabes Que eso de alguna forma No suma O no sé Quizás Yo todavía no soy Mamá De un bebé Pero tal vez Como madre Si creo Que te vuelves O que deberías Al menos Volverte un poco Más consciente Acerca de la realidad Que te acompaña Acerca del mundo Que estás creando Los seres humanos Somos los únicos Los únicos Que podemos construir A través del pensamiento Nuestra realidad Los animalitos Las sociedades animales No pueden hacerlo Eso es lo que hay Los seres humanos Al ser tan inteligentes Si podemos construir El mundo En el que estamos viviendo Y la forma En que reaccionamos Ante él Por lo tanto Creo que si somos responsables No estas personas El problema No es cuno El problema no es tátil El problema No es De ninguna El problema Ni la señora Leticia La señora Leticia Está recibiendo atención Como nunca en su vida La señora Bueno Yo considero No era famosa antes Creo que la palabra No es cerrada Pero que dice De nosotros Eso Porque dice Muy abuelita El problema No es el burro Sino el que lo hace Compadre Exacto Y es una frase Que nosotros usamos También Muchísimo en casa Entonces Hagamos Yo digo Marifer Y esa sería La conclusión De esta sección Tan interesante De estos personajes Que pretenden Volverse virales Personajes Que no son famosos Pero que quieren Hacerse famosos Y crean una historia Morbosa Una historia Y depende de nosotros Que se vuelvan virales Pero antes De seguirlos Antes de compartir Lo que estás viendo Pregúntate ¿Qué te dice Acá adentro? Yo sí digo Marifer ¿Qué me dice Mi conciencia? Yo también Fíjate que yo también Y creo que sí Abogo Porque somos Una sociedad Más compasiva Y yo entiendo Que mi canal Es un canal De análisis Pero no es un canal Que dé un criterio moral O que diga Si está bien O está mal Por supuesto Hay cosas Que son impermisibles El abuso Pero bueno Ya son hechos delictivos Que están contemplados Dentro de las leyes Y las normativas mexicanas Así que yo creo Que sí es momento De ser más cuidadosos Sobre lo que vemos Sobre lo que consumimos Y lo que compartimos En redes sociales Ahí está el caso Alcedo Adame Ahí está Exactamente Excelente comentario Marifer Centeno De verdad Me encanta Que vengas A La Mujer Actual Te seguimos En Twitter Arroba Grafo Café En Facebook Marifer Centeno En Twitter Marifer Centeno En Instagram Marifer Guión Bajo Centeno Recuerda su nuevo libro Que está buenísimo Analízate Así se llama Busquen a Marifer Centeno Siempre Te mando un beso hermosa Gracias Quiero con todo el alma Gracias por todo Que Dios te bendiga Igualmente Marifer Gracias amigos Por su sintonía Los espero mañana En punto de las 10 de la mañana Si Dios no dispone otra cosa Ahora Jenny Barra Hablando de mamá A mamá Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx De Grupo Fórmula De Grupo Fórmula